Con esto, entonces, llegamos al final de nuestra lección sobre modelos generativos implícitos y sobre GAN. Les dejo aquí algunos links que pueden ser interesantes para cualquiera que quiera profundizar más en esto. Un artículo primero de Jason Brownlee, de Mastering Machine Learning, que muestra más aplicaciones de GAN. Muestra algunas de las que vimos aquí, pero también varias más. De las que me acuerdo en este minuto, había una que generaba pokémones nuevos, para los que les gustan los pokémones. Y también otros links, más consejos prácticos con respecto a entrenar GAN. La comunidad ha descubierto primero algunos, por supuesto, más formales, como en el caso de las nuevas funciones de costo, que dejo aquí abajo, sobre esta función de costo con la distancia de Wasserstein. Pero también hay otros trucos más prácticos, como por ejemplo los que se propusieron en la DC GAN. Entonces, esos trucos y otros se pueden encontrar aquí en este repositorio que se llama GAN Hacks, trucos para entrenar GAN. Y en este paper también, que se llama técnicas mejoradas para el entrenamiento de GAN. Entonces, este repositorio, si quieren la versión breve, que resume todos los aportes de DC GAN y de este paper. Y si quieren ver más fundamento de por qué esos trucos se ocupan, aquí está el paper de Sally Mancetal. Luego, por supuesto, están las arquitecturas más nuevas, lo que sería el estado del arte de la generación. Nosotros llegamos hasta Progressive GAN, pero en 2019 está el segundo paper de Carras, que es la Style GAN y también la Big GAN. Están ambos arquitecturas del estado del arte en términos de generación. Y finalmente, como ya dije, para trabajar este tema de la inestabilidad del entrenamiento, una de las alternativas ha sido proponer nuevas funciones de costo. Hay GAN basadas en distintas divergencias, por ejemplo, la divergencia F, y también está la GAN basada en la distancia de Wasserstein. Aquí hay un blog post de Lilian Wen, que es bastante bueno, cuenta toda la historia desde GAN hasta WGAN, poniendo particular detalle en los desafíos y en las dificultades, y de por qué WGAN es una buena idea. Y finalmente, un paper que se llama Mejorando el entrenamiento de la Wasserstein GAN, porque el entrenamiento de la WGAN tampoco es tan trivial. De hecho, el estado del arte en este caso es la WGAN con una penalización adicional, y eso es lo que se discute en este paper. Eso, nos vemos.